Hola, ¿qué tal amigos? Estamos comenzando un nuevo informativo municipal en vivo y en directo son las 13.30, alcalde, bienvenido a este informativo. Saludamos también, en primer lugar, a nuestros amigos de TV Semicanal que están ahí en sus casas viéndonos a través de la señal 4 de TV Cable del Sur y obviamente a aquellos auditores que nos siguen a través de Radio Carina FM 100.1. Insistimos en vivo y en directo, alcalde, así que hoy día no nos podemos equivocar y si nos equivocamos, la gente va a tener que entenderlo en sus casas. Bienvenido, alcalde, al informativo. Muchas gracias, Levi. Y bueno, saludar a nuestros vecinos, decirles que estamos en vivo y en directo. Son las 1.30 minutos y pedir la comprensión de los vecinos, si es que se ocasiona algún detalle, algún impas en esta entrevista. La verdad que muy contento de poder estar representando al municipio a través de las pantallas de TV Semicanal y también de Radio Carina 100.1. Esperar que sea una grata conversación en donde nuestros vecinos se puedan informar de todo lo que ha sido esta semana de trabajo para nuestra querida comuna de Cabrero. Bueno, ya estamos en el año 2013, alcalde. Ahí a mediados de semana, bueno, comenzando la semana hicimos ya un cambio de año, no se acabó el mundo, continúa esto. Usted lleva casi un mes. Un mes hoy día. Exactamente, hoy día seis. Lo que hicimos es hacer en vivo y en directo por lo mismo, Levi, que llevamos un mes de trabajo. La verdad que ha sido un mes intenso y muy lindo el trabajo que estoy ejerciendo. El estar representando mi comuna, el estar ayudando a aquellos que necesitan, el estar proyectando nuestra comuna en un futuro, la verdad que es un trabajo enorme y un trabajo muy lindo que cualquiera quisiera tener. Bueno, y se viene mucho más trabajo, viene un verano recargado con cosas. Vamos a ir anunciando poco a poco durante el programa del día de hoy algunas de las actividades que se vienen para el verano. Bueno, hay vaca la redundancia de actividades que la municipalidad realizó durante estos pocos días del año 2013. Hoy día vamos a contarle a todos nuestros vecinos todo lo que el municipio ha estado realizando en gestión, en trabajo, en acciones concretas ya de esta nueva gestión o de esta nueva administración que usted había planteado. Bueno, hace muy poco se ha hablado bastante en televisión y nosotros acá también sobre el tema de la meningitis, esta nueva bacteria que está afectando esto ya no es viral, esto es a través de bacterias, la WB-135 que ha provocado un poco de pánico en la población, no solamente acá en la región, sino a nivel nacional. Esto llevó a que el ministerio a través de diversas acciones comenzara un plan de vacunación a toda aquella, a una población específica que después usted nos va a comentar. Y informarle a cada uno de ustedes que esta nueva meningitis que hoy día está presente en los diversos sectores de nuestro país es una variación, es una bacteria, la WB-135. Tiene una cosa bien particular, alcalde, y que estuve indagando, que usted me dijo que íbamos a hablar de este tema el día de hoy, que es una bacteria que provoca la muerte, lamentablemente, pero cuando es diagnosticada a tiempo queda sin secuela en la persona. Por lo tanto, tiene que ser una acción rápida y frente a esto el municipio también ha decidido algunas cosas. Cuéntenos, alcalde, qué viene de nuevo en relación a este plan de vacunación para poder enfrentar la meningitis WB-135 en nuestra comuna. Bueno, Ley, usted lo acaba de decir, la verdad que ha generado mucho comentario el tema de la meningitis y junto al Departamento de Salud nos pusimos en campaña para poder entregar esta vacunación de forma gratuita. Es importante decirle a los vecinos que ya se está otorgando esta vacunación en los EFAM y las postas más cercanas de forma totalmente gratuita. Llamar a la calma, no llamar a la alerta de los vecinos, si bien es cierto, es una campaña que se está realizando para prevenir. Por lo tanto, acudan con mucha calma, con mucha tranquilidad a los EFAM más cercanos y exijan, en verdad, la vacunación para sus niños. Y esta vacunación está para los niños y niñas mayores de nueve meses, ya de nueve meses, hasta los cinco años y un mes. Eso es importante decirlo, que esta vacunación está para ellos de forma totalmente gratuita, que los vecinos puedan acercarse, ¿verdad?, al EFAM más cercano, a la posta más cercana y exigir que nuestros funcionarios puedan otorgarle la vacunación de forma gratuita. Y de esa forma, nosotros como municipalidad y departamento de salud estamos enfrentando esta enfermedad, estamos previniendo esta enfermedad para no tener que lamentar el día de mañana alguna tragedia en nuestra comuna. Hasta el momento estamos súper bien, se ha llevado con calma, súper tranquila la gente y por eso llamamos a la tranquilidad. Si bien es cierto, es algo que se está realizando ya en la comuna, pero se ha llevado con mucha calma y el llamado es a no asustarnos y asistir, ¿verdad?, porque es totalmente gratis. Bueno, es bueno informar a la comunidad que esta enfermedad no es tan... uno se contagia media tan directa como hace un resfrío, aquí hay que estar en contacto con la persona a menos de un metro, se traspasa a través de la saliva, por tanto, tampoco hay que entrar en pánico, como usted bien lo señalaba, nuestra región ha estado libre de casos fatales en relación a la meningite W135, todos se concentraron en Santiago del Paraíso, así que frente a esto, como dice usted, calma, tranquilidad e informarse. ¿El municipio está disponible para esto, alcalde, para poder informar a la comunidad del departamento de salud? Sí, estamos de hecho con esta campaña, la que hicimos transmitir ahora en vivo y en directo a través de las pantallas de TVCM Canal y Radio Carina, ya que ya hemos hecho difusión, en Carina hemos estado entregando la información, hemos estado entregando también en la municipalidad, en los Cefam también, nuestros funcionarios han estado entregando la información a nuestros padres y bueno, el llamado ahora es a que acudan mañana, cuando tengan tiempo, a vacunar a sus niños y recordamos que la edad es de mayor a nueve meses y hasta los cinco años y un mes. Bien, más información ahí en www.cabelo.cl, ahí pueden encontrar toda esta información que usted está transmitiendo en este día a través de este informativo. Bien, alcalde, vamos a seguir avanzando, ya hace cinco días atrás, más o menos, no, siete días atrás, el domingo pasado fue, el 30, Cabrero celebró un nuevo aniversario, 85 años de la comuna de Cabrero ya como tal, como estructura, como organización. Primero, alcalde, una evaluación de lo que fue esta jornada, que fue distinta, tuvo una estructura diferente, se vio mucha participación de la comunidad, alcalde. Primero le pregunto, ¿por qué una evaluación de esto? Bueno, la verdad que fue todo un éxito, empezamos a las 10 de la mañana, hicimos mucha también difusión, los vecinos se portaron muy bien, nuestros artesanos, emprendedores, nuestros agricultores también que llegaron con sus lechuguitas, la verdad que fue todo un éxito el tema de los STAM, la gente lo agradeció mucho porque no se había visto un día domingo con actividad en la plaza y eso la gente quiere, que nuestros espacios públicos se llenen de actividades, que nuestras familias vayan a la plaza y puedan ir también. Aquí estamos viendo unos jóvenes, ellos son de la comuna, eso hay que destacar, son jóvenes que están iniciando sus primeros pasos en los escenarios, en lo que es la música local. Así que estuvimos ahí junto también a los concejales que se acaban de ver en la pantalla, apoyando los grupos juveniles y nos dejaron bien asombrados, había unos solistas, ella canta muy bien, nosotros no conocíamos el talento de esta niña, la verdad le mandamos un cariñoso saludo a ella, a su familia y que siga cantando, la verdad que puede llegar muy lejos, por lo tanto estuvo este día recargado de actividades, tuvimos después bandas locales, que también fue todo un éxito y muchos jóvenes llegaron, muchos padres también asistieron a apoyar esta actividad y son todos locales, eso es lo que a todos nos llamaba la atención. ¿Por qué hacer esto, Escalde? ¿Por qué abrir este espacio, este día a todas estas bandas locales, a estos músicos incipientes de nuestra comuna? Bueno, es importante, Don Levi, decir que tenemos mucho talento en la comuna y lamentablemente este talento se está perdiendo, se está sacando a la luz pública y nuestros vecinos deben saber que existe un talento acá en la comuna y que nosotros queremos aprovechar y queremos explotar. Así que yo les quiero decir a los jóvenes que vienen más actividades, prepárense, si esta vez pudieron participar y hacerlo bien, la próxima oportunidad hagan lo mejor. Usted era músico también. Yo igual toco guitarra, una de las bandas quiso invitarme al escenario, pero yo no estaba preparado, por lo tanto para la próxima sí podemos preparar algo y que los vecinos sepan también que estuvimos en alguna oportunidad en una banda, una banda con mucha historia, fue una de las primeras bandas que también se formó acá en la comuna de Cabrero, que tuvo un tiempo, tuvo un pasado en los escenarios, pero después ya por esto de los estudios, de que los liderazgos se empiezan a dividir, la banda quedó ahí para el recuerdo, pero está la amistad, están los lindos recuerdos y por eso quisimos darle el espacio, porque cuando yo tenía esta banda, nunca teníamos el espacio, nunca nos invitaban. ¿Y los jóvenes qué buscan? Entregar la música, salir al aire libre y difundir lo que están haciendo. Por lo tanto, quedaron muy contentos, muy agradecidos, también se les atendió con una colación a ellos, le dimos la oportunidad a todos nuestros talentos, muchos se quedaron afuera, pero por el tema de tiempo lamentablemente no pudimos entregarle a todos la oportunidad. Y bueno, después empezamos con la jornada folclórica, que igual fue muy bueno, mucho público. La verdad que, bueno, es la última banda, es la banda más bien conocida, son, si usted puede ver ahí, gente de nuestra comuna, jóvenes estudiantes, el profesor, el batero es profesor de música, y jóvenes universitarios que hacen música y lo único que buscan es el espacio para poder entregar lo que ellos realizan. Aquí fue una invitación, ¿no hubieron pago de por medio acá? No, fue una invitación y eso también yo quiero agradecer, la buena disponibilidad que tuvieron todas las bandas. Nadie cobró un peso, la música también fue de forma gratis, lo que fue la jornada del día, así que a don Pablo Huayquimil también enviarle un gran saludo. Él se comprometió con esta actividad y nos apoyó, ¿verdad?, para que todo saliera de la mejor forma posible, así que creo que hasta ese momento todo bien, después viene el folclore, que también fue todo un éxito, y destacar, bueno, todo lo que fue local, ¿me entiendes?, empezando con un grupo local, Los Sarmientos, posteriormente Los Sarmientos estuvo Brisa Campesina, y rematando esta actividad, Las Islas del Monte. Ellos enviaron un mensaje, un mensaje muy lindo, de unión, ellos son de Monte Islas, nunca habían participado en Cabrero y la verdad que estaban muy contentos y orgullosos, orgullosos, lo que ellos dijeron, de haber estado participando en Cabrero por primera vez, y la verdad que hizo bailar al público, hizo reír al público, es un grupo bien bueno. Es una buena escena bien interesante. Justamente, así que rematando con la jornada folclórica, ya el límite del show, digamos, principal que llegaba en la tarde, y bueno, posteriormente a las nueve, nueve y media, estaba programado el show, lamentar nomás que se haya atrasado, digamos, el show. Porque hubo mucho, una puesta en escena que es bastante grande, porque es importante rolar a las personas que nos están viendo, que habían dos escenarios, se tuvo que desmontar un escenario con toda la amplificación que ese escenario tenía, para poder continuar con la hora puesta en escena, por tanto, igual hubo mucho trabajo en esos 20 minutos que se demoró, se aplazó un poco. Claro, eso igual es importante poder destacar y decirle a los vecinos que acá se hizo un escenario abajo del principal, porque había que preparar, digamos, toda la amplificación, el escenario, y eso implicaba que las bandas no pudieran tocar arriba, por eso se llevó abajo, y bueno, el tema de poder sacar todo el escenario se demoró un poco, y hubo algunos detallitos que no pueden volver a ocurrir. Yo fui, insisto... ¿Qué es lo importante de estas cosas? Claro, claro. Hay que mejorarlas, creo que tiene que estar también la buena disponibilidad de parte de las personas que están trabajando para nosotros, de poder prevenir situaciones que no pueden el día de mañana volver a ocurrir. Así que creo que lo que se destaca de todo esto es que hubo mucha participación del público, hubo mucha alegría, la gente quedó muy contenta, y creo que fue todo un éxito, y esperar que el próximo año también se realice de la misma forma, sacando algunos detalles, obviamente, porque fue la primera vez que se hace todo el día. Bueno, le voy al director, si tiene imágenes de la jornada de la noche, ahí están las premiaciones, es bastante importante, alcalde, esta instancia, donde se reconoció, en este caso, a que hay alumnos aventajados de la comuna que tuvieron un compromiso con su estudio, a profesionales también, que en este caso el municipio quiso reconocer, docentes de bastante experiencia, otros recién comenzando. 45 años, el profesor Valentín. También la jornada estuvo marcada por su discurso, un discurso bastante enérgico, donde de alguna manera vamos a destacar algunas cosas puntuales, donde habló bastante del compromiso que tiene el municipio hacia sus habitantes, habló usted de un compromiso de gestión, un compromiso también que todos debemos tener, para que esta comuna creciera, usted llamó a aquellas personas que nos representan en las cámaras de diputados, los parlamentarios, usted hizo un llamado a los medios de comunicación, hizo un llamado a los habitantes, a los funcionarios, a todos aquellos que tienen un rol en la comuna. ¿Cómo se sintió en este primer discurso? Llevaba poco menos de un mes y tuvo que dar el discurso aniversario. Bueno, la verdad que me sentí muy cómodo, es el discurso que nosotros queremos llevar a cabo, el compromiso es de trabajar por nuestra gente, de trabajar por las necesidades de nuestra gente, y creo que eso se percibió de buena forma, ya el mensaje fue muy claro, vamos a trabajar en todas las áreas, salud, educación, deporte, cultura, turismo, el sector rural también va a ser parte de esta administración, y queremos llevar este trabajo a todos los sectores de nuestra comuna, de tal forma de poder integrarles a todos y que todos se sientan parte de esta administración, y siempre lo he dicho y lo vuelvo a repetir, que el municipio lamentablemente no tiene tanto presupuesto para poder ayudar a todas las necesidades, pero la equidad va a ser fundamental. O sea, si el municipio en el año tiene que entregar 10 media aguas, porque un presupuesto no tiene para poder...